En una cajita de oro, tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas de besar sus noches Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana Para darte besitos, luchero de la mañana Yo quisiera de tus manos las carichas soñadoras Para darte besitos, luchero de la mañana Vuela, vuela pa' cariño, tú que vas de rama en rama Y anda y dile a mi querer, que la voy a ver mañana Desde que te conociste quise más guiar mi vida Y mi corazón me dice que tú eres la consentida Ya con esta me despido, me despido con pasión Y no se te olvide, negro, te llevo en el corazón